A través de diferentes medios internacionales se dio a conocer que la responsable de haberle quitado la vida a la cantante Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar, podría obtener la libertad condicional en marzo del 2025. Esto según la información que dio a conocer el Departamento de Justicia de Texas. Esto generó demasiadas polémicas al respecto. Esto debido a que a la expresidenta del club de fans de la cantante le habían dado cadena perpetua. Han pasado aproximadamente 26 años desde la partida de la reina del Tex-Mex. Su recuerdo continúa vigente en la memoria de millones y millones de personas. Muchos de nosotros quedamos maravillados con la fabulosa música de Selena, quien tristemente perdió la vida a una edad muy joven un 31 de marzo de 1995. Selena perdió la vida a manos de su muy querida amiga y presidenta de su club de fans Yolanda Saldívar. A lo largo de los años muchas personas no han logrado concebir cómo es que Yolanda, siendo amiga, presidenta del club de fans y gerente de dos de las boutiques de Selena, tuvo el corazón de haberle quitado la vida. Esto ocurrió en el motel Days in the Corpus Christi, en donde Yolanda y Selena se habían citado para hablar de los registros financieros que Yolanda no le quiso entregar a la cantante. Después de lo ocurrido, Yolanda se declaró 100% responsable tras permanecer algunas horas dentro de un automóvil. Ella se encontraba en el estacionamiento del motel, en donde comenzó a dar advertencias de que ella misma se quitaría la vida. Después, y gracias a un equipo de negociadores, lograron que Yolanda se rindiera. A ella le dictaron cadena perpetua. Sin embargo, las cosas parece que han tomado un rumbo completamente diferente. Yolanda puede que salga en libertad próximamente. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Texas, Yolanda Saldívar podría obtener libertad condicional por buena conducta. Esto ocurriría en marzo del 2025, 30 años después de que inició su dictamen, reduciéndole significativamente la cadena perpetua, que se le puso en el juicio inicial tras la pérdida de la cantante. En una ocasión para el portal BBC, en 2014, Chris Pérez afirmó que Yolanda Saldívar haría cualquier cosa que se necesitará hacer por Selena. Algunas personas llegaron a pensar que era tanto el amor que le tenía Yolanda a Selena, que llegó a ser enfermizo. La estrella tejana, quien hoy en día hubiese tenido 50 años de edad, permanece como una de las artistas latinas que más discos ha vendido en todo el mundo. Después de que se dio a conocer esta noticia, Abraham Quintanilla, padre de Selena, asegura que la responsable de la pérdida de la vida de su hija no debería de salir en libertad, pues asegura que su propia vida estaría en un hilito ya que hay muchas personas que desean que ella no continúe con vida. En la serie de Selena producida por Netflix, Natasha Pérez, la actriz que interpretó a Yolanda, aseguró que ella llegó a temer por su seguridad, por todo el sentimiento que le tenían a su personaje. Incluso se llegó a decir que era muy probable que al final ella no aceptara este personaje. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.